El agua es el líquido más preciado de la vida, pero ya escasea por el cambio climático y calentamiento global. Llegó lo más avanzado en tecnología, Agua Maker, que hace agua fría y caliente del medio ambiente, sin conexión con el acueducto o cisternas. Tiene un sistema digital de monitoreo y está diseñada para producir y almacenar hasta 10 galones de agua pura diario, consumo mínimo de energía y mantenimiento, no más agua embotellada, Agua Maker, haciendo agua pura para usted. Información al 809-472-1833 y 809-549-5354.